¡Suscríbete al canal! 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 Solo espero que no te duela tanto como a los demás. Vale. ¿Quieres un duelo? ¡Por supuesto! ¡Vamos! Jugamos contra Velo Nocturno por una llave de guardián. El guardián de las llaves, aunque el Genjuki necesita la llave. La llave necesita Velo Nocturno para poder... ...federar a las cartas de las ganancias. Ya lo he explicado bien. Y vamos a ello... ...contra Velo Nocturno. Vale. 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 Lo único que voy a hacer es colocar al héroe elemental boca abajo. y la repito pintura se pone el modo de defensa bien, el héroe elemental es el bien, yo creo que ya puedo reventarle chispas vale, me dice la invierno no puedo bueno, pues vamos a hacer entonces, colocamos la casa con la mano de campo vuelto para abajo no te vengo acá abajo porque no sé cuánto voy a usar y juego al héroe elemental chispas juego de manera especial al héroe elemental burbuja ataca marlo 2 de ataque chris que me está chris podemos ver que diga chris ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Predición Silenciosa! ¿Y juego esto para invocar en modo Cementerio? ¡Alego Elevental Chispa! Y ahora sacrifico mis dos héroes elementales para invocar a Elevental... ¡Filoso! ¡Y ataca! ¡Hachabo mi turno! Vale, ¿con cuál me quedo? A ver, no es la doble si tengo. Perfecto. Juego de lengo elemental. ¡Selvaje! ¡Bus! ¿Algo!? ¿Puedo empujar a otro tono de dragón? Espera. Este con el piloto. No vale. Prefiero tenerlo todavía. Porque puede atacar directamente por la fecha. Lo que va a hacer la carta es acelerar la baraja. No sé si es una cosa. Si empiezo una carta nada más con tu brazo, no sé si es otra cosa. Si es una balanza y salir cartas rápidas, ya está. Pues vuelve a quedarse. Vale. Vale. La policía no me sirve ahora. ¡Toma! ¡Bravo! ¡Soyos de la policía! ¡Claro que sí! ¡Juego al héroe elemental Murtinatrix! Y ahora... ¡Jugaré esto! ¡Rascacielos! Ahora sí. Puedo atacar. Se sigue con el rascanpieo de los mil puntos por ser el monstruo más fuerte del juego y este... ¡¿estos ya?! ¡Estos en los monstruos Tontal Dragon tú? En camino a su monstruo no tendrá gol. No soyisedos. ¡Se acabo wittust Surface el 2004! ¡Gracias! ¡Añado a mi mano un héroe elemental de Tabaraza! ¡Añado a mi mano un héroe elemental de Tabaraza! ¡Prepárate porque esto va a ser un... ¡Añado a Chucky! ¡Ataja! ¡Eso es juego! ¡Sai! ¡Charlie! Jaden se derrumbó al suelo cuando todos los demás fueron transportados fuera del volcán. ¡Estamos vivos! ¿Qué? ¡Lo hizo! ¡Jaden lo hizo! ¡Sí! ¿Pero dónde está Jaden? ¡Mírate allá! ¡Jaden! ¡Despiértate! ¡No se mueve! ¡Vamos Jaden! ¡Ehh! ¡Si! ¡Sai está bien! ¡Cansado tal vez! ¡Pero yo no puedo buscar! ¡Yo no! ¡Estoy cansado y yo no he enterado! ¡Este está bien! Lo cual es más de lo que puedo decir del velo locuro. ¡Pero nocturno es el hermano de Alexis! No es tan brutal, reicht. Suena de Medio. El segundo hijo de la sombra, Kamula derrotó a Bottock Rowler y ZEI. Objiendo a ambos llaves espirituales, y atacó a sus almas en muñecas. Ahora le tocaba a Jaden de poner fin a su locura. Muy bien, Kamula. Estoy aquí para dar las almas de mis amigos. Y yo no me voy hasta.. hasta que los consigue. No es verdad, querido. Nunca me debes de ir de aquí. ¿Y ninguno de ustedes saldrá? Kamula, prepara tu juego lo mejor que tengas. Porque cuando alguien va a duelo con mis amigos y convierten sus almas en muñecas, me pone de mal humor. ¡Y déjame decirte algo! ¡A mí no me importa! Tal vez esto cambiará tu mente. Bueno, otro pilete de la soma, Kamula. ¿Quiere la llave? Por favor, coge usted que es en las casas. No se ve, seguro que vamos a ver. ¡Ah, no! Primero este. ¡Primero jugar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Duelo! Bien, coloco a dos cartas boca abajo y juego al refuerzo del ejército y traigo... ...de mi baraja... ...al héroe elemental, Clayman. Y lo coloco boca abajo y te toca. ¡¿Leamos elshirts? ¡Vamos! 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 ¡No vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primero los chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Si yo mando una carta al cementerio, ¿vale? Selecite una carta en el campo, manda al cementerio, un monstruo vampiro, la oscuridad en tu mano o baraja, y si lo haces, destruye ese objetivo. Esta carta, cuando implica el daño de su batalla, ¿vale? O sea, cuando en esta carta implica el daño de batalla a tu adversario, manda la carta al cementerio en la caja superior de tu mano. Que como no lo ha hecho, pues... vale. Pues de momento no puedo hacer nada. Porque... no tengo parafición. Y si es por tanto el cálculo de daño, en dos, tres y media, no hace nada. Ahora, ¿no? No puedo hacer nada. Compártelo. Ya es. Y luego juego al héroe elemental EDIAN. Y cambio a modo de ataque. Y luego juego otra carta boca abajo. Y encima mi carta de magia. Dispondo el espacio místico. Adiós. Ya tienes el campo limpio. ¡Ataca! ¡Hacamos mi turno! Hechicero vampiro. ¿Cuándo...? Espérate que no quiero dejarlo. Si esta carta está en tu posesión, mandarte también una carta. Si esta es el empresario y esa batalla presenta una carta, puedes añadir tu mano a tu deck. Un monstruo vampiro oscuridad de tu mano. Con una carta mágica vampiro. Y puedes banear esta carta en tu Cementerio. Este turno, un monstruo óptimo vampiro oscuridad que enfoque en un modo normal. Puedes invulgarlo sin sacrificar. O sea... Que cuando la manda al Cementerio, puede coger una carta mágica vampiro. O coger un monstruo o una baraja vampiro oscuridad. Y luego puede banearla. Y enfocar un monstruo sin sacrificio. ¡Muy bien! Activo las fuerzas del espejo. No, no... También tefahren el monstruo por favor. Lo he hecho es que su matureza es un monstruo más difícil, lo tendrá que aunque distan. Si te acuerdes despegables y yo también te voy a salir de tu ship. No, no... No, ya estás. Asi, lo tienes. No, no hay un monstruo. No, no hay un monstruo. No hay un monstruo. No sé ese maestro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mucho. No hay un monstruo. ¡Pasa! ¡Ataca! ¡Aero Lental Clayman! ¡Que bien! ¡Y Burtinatri! Tengo las puertas a la fusión Ahora es cuando yo me voy a defender Fusión a dos de mis monstruos para invocar Y ahora... ...la lego elemental... ¡Escudo... ¡GIGANTE! ¡O escudo de fuego! ¡O rampa blaster! ¡El inglés! ¡Bueno! ¡Sacamos mi turno! ¡Ahí está! ¡No! ¡Para que la planea! ¡Pueden buscar un monstruo nuevo! ¡Para que la planea! ¡Para que la planea! ¡Para que la planea! ¡Para que la planea! Me derrotan a un monstruo en batalla y encima lo van a saltar. Es en plan... Asa loco, ¿sabes? Cambia posición de ataque. Y termina este duelo, ganador de este duelo, Jayden Jockey. No salen, pero sí, no salgamos. No salen, no salen de mim. No salen, no salen, no salen, no salen. Si, no salen, no salen. O sea, a la vez de ser un duelo. No salen, no salen. Tú te vas a dejar de pegarme por vosotros. Y es que no se arrepentió. ¡Gracias! Pues no, no salen. Voy a dejar más de seguro que os refieres a ver... En el próximo sexto episodio, seguramente habrá más visitantes de la Sombra, y veremos a ver qué es lo que nos depara en las distracciones de este duelo. Recordad que esta noche será directo de Pokémon. Una versión anterior de Pokémon Let's Go. No sé si será el I, o no sé si será el Ultra Luke. Pero, ya nos vemos esta noche. ¡Hasta luego!